Como parte de las acciones encaminadas en la mejora de atención a sectores vulnerables, el sistema DIF municipal reafirmó el compromiso y su alianza con el sector turístico de Puerto Vallarta para trabajar en la prevención de la trata y explotación de personas. Esto durante el Taller para el Fortalecimiento de Redes de Colaboración para un Turismo Libre de Trata de Personas y Explotación Humana, convocado por la Secretaría de Turismo Federal en conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. Roberto Ramos Vázquez, director del organismo asistencial, enfatizó con la necesidad de generar una agenda común entre el sector empresarial y el gobierno, haciendo un llamado a las dependencias que no han mostrado interés en la problemática. Cito, Como DIF, estamos comprometidos en brindar una atención digna, sobre todo eficiente, desde la asistencia social, además de trabajar desde la prevención con programas integrales en escuelas, colonias y empresas. Sin embargo, esto debe ser una acción colaborativa. Ojalá tuvieran este importante taller muchos actores fundamentales de la función pública. Falta más participación para lograr un cambio. Indicó Roberto Ramos Vázquez. Asistieron al taller colaboradores abogados de la Delegación de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, adscrita a la institución asistencial, quienes son el primer contacto con posibles casos de este delito, mejorando la atención con más sensibilización y conocimiento del tema. Durante las ponencias, se expusieron temas como la detección de esta práctica en los hoteles, qué hacer en caso de identificarla, las instancias correspondientes para denunciar, tipos de captores y sus modalidades para enganchar a sus víctimas, las problemáticas del sector hotelero, así como desarrollar políticas públicas internas en las empresas turísticas para prevenir este delito. Parte del objetivo de dicho evento en el que estuvieron presentes, personal del ramo hotelero, representantes de colectivos, redes y agrupaciones de mujeres víctimas de violencia, autoridades de la Secretaría de Turismo Federal y Estatal, así como la Dirección de Turismo Municipal, consistió en desarrollar actividades de alto impacto reflexivo sobre la prevención de trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual o laboral de infantes o jóvenes, así como impulsar la implementación del Código de Conducta Nacional para la información preventiva y el fortalecimiento de una cultura de denuncia en el sector de viajes y turismo del Estado de Jalisco. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, para UDGTV, Canal 44, Enrique Tellez Nava.